Hola chicos que tal como estamos hoy saludos y bienvenidos a este nuevo vídeo del día de hoy donde veremos algunas de las habilidades principales y mejoras que recibió este personaje de Yondu recordemos que hace algunos días justamente para esta actualización del mes de junio ya este personaje recibió su buff o su mejora antes de ir con eso como siempre recordarte aquí el auto spam que dejes por ahí tu like y tu suscripción sobre todo si no quieres perderte o quieres mantenerte siempre informado sobre este tipo de vídeos y vídeos informativos que siempre subo al canal y vamos a empezar rápidamente con algunas de las habilidades principales o algunos de los mejores cambios que le podrían dar cierta utilidad y le podrían dar un mayor beneficio y utilidad a este personaje como verán pues iniciamos por ahí con un tema del daño pero eso ya lo veremos más adelante o dejaré ya parte de fragmentos de la pelea para la parte final ya que quiero iniciar primero este vídeo con el tema de los mutantes ya que este personaje a partir de esta nueva mejora va a ser ahora un buen counter para los mutantes sobre todo para aquellos que ganan buena cantidad de mejoras de eficiencia como por ejemplo kitty prae que ya tendremos por ahí sauron que también es un personaje que depende mucho desde sus de sus deficiencias que además es in bloqueables y a juntar más de 6 y a 9 si llega a 10 también es complicado lo mismo también que el hombre sapo tormenta pirámide x la tormenta clásica el mismo apocalipsis también dejaré un fragmento porque también puede quitarle las cargas las cargas de eficiencia apocalipsis y eso es creo que bastante bastante bueno y sobre todo también que va a ser un buen counter para magneto porque este este yondo no es un campeón con etiqueta metal por ahí también dejaría algún fragmento de alguna pelea donde ya me dejo pegar para que vean cómo es que ejecuta el daño no pero como decía va a ser mucho más útil para para poder utilizarlo digamos bajo ciertas circunstancias sobre todo como decía para enfrentar a estos personajes de clase mutante que la verdad están mucho mucho dependiendo de su suficiencia también por ejemplo hay un nodo en guerra en el cual los oponentes va ganando eficiencia ahora lo importante a saber es que aquí por ejemplo si el oponente o nuestro yondo logra ganar o robar las eficiencias del oponente va a ir sumándose para sí mismo mejoras de armadura con lo cual va a ser mucho más resistente igual va a recibir un poco daño pero va a resistir bastante bien sobre todo los ataques sobre bloqueo o algunos especiales que mantenga bloqueando no va a llegar a bloqueo cero obviamente que no pero va a depender también obviamente de cuántas mejoras de eficiencia logre robar al oponente entonces como decía y vieron por acá va a ser un buen counter para los personajes mutante y ese es el principal bueno digamos sino la principal utilidad que podría tener este campeón ya luego continuó también con el tema creo que de los mutantes porque son los personajes que creo logran regenerar más otro gran beneficio que recibió este campeón está vinculado con el tema de la anticuración es ya que si este personaje enfrenta a un campeón que tiene regeneración constante digamos que tiene un nodo de regenerar o que por su habilidad propia tiende a regenerar bastante con su primer super ataque este campeón va a poder dejar una desventaja de anticuraciones como dejaba normalmente esa que duraba 12 segundos pero ahora si el oponente o lanzamos mejor hecho el primer especial cuando el oponente ya está regenerando o ya tiene una mejora de regeneración activa entonces la duración va a llegar a 25 segundos lo que va a ser muy importante porque prácticamente casi la mitad de pelea no sé cuánto una pelea dependiendo obviamente de la vida del oponente va a ser muy fácil porque simplemente con el primer super ataque entonces muy buena opción creo que también es bastante útil y también le da por ahí cierta utilidad a este personaje con respecto a enfrentar oponentes que tengan esta habilidad de regeneración bien vayamos a otro punto muy importante que es el que este personaje puede robar las mejores de armadura ya vimos hace un momento el tema de las eficiencias las eficiencias tiene un 50 por ciento de probabilidad de robarlas mientras que las armaduras tiene sólo un 25 por ciento pero igual es de bastante ayuda como verán aquí pues frente al civil war robamos buena cantidad de armadura lo que a la vez lo hace bastante resistente cuando roba eficiencias cuando roba armaduras tiene probabilidad también de activar en sus propias armaduras o colocárselas el mismo no el tema de las de las armadas como verán por aquí también tenemos vamos a enfrentar a un a un cíclope que también por el nodo le permite ganar armaduras y pues gracias a la habilidad de este de este yondo lo vamos a robar y vamos a poder soportar bastante bien y como verán pues por ahí me pegó un golpe sobre el bloqueo e incluso hay un momento en que el daño llega a ser cero no esto obviamente también por el tema de las armaduras pero no sólo por el tema de las armaduras sino que también gracias a su habilidad singular el oponente activa o sufre mejor dicho una desventaja de debilidad esto dependiendo de cuántas desventajas esté sufriendo si está sufriendo por ejemplo de una hemorragia activará una debilidad pero si está sufriendo de cuatro hemorragias por ejemplo entonces activará cuatro desventajas de debilidad con lo cual pues su daño también se verá bastante bastante reducido entonces esto es básicamente en cuanto a las habilidades de este campeón y vayamos ahora sí en cuanto al daño que ya vimos al inicio de esta pelea el daño de este personaje va a estar basado o su fuente de daño principal va a ser el segundo super ataque ya que este personaje con el segundo super ataque va a poder ganar mejoras de furia esto basado en en cuantos especiales lance el oponente así que básicamente cuando enfrentemos a oponentes que tengan más vida o enfrentemos luchas de mediana larga duración es cuando vamos a ver la mayor cantidad de daño por este personaje este campeón dependiendo como decía de cuántos especiales lance el oponente también irá ganando cargas de furias si el oponente lanza cinco especiales yo no ganará cinco furias así hasta un máximo de 12 furias esto obviamente va a causar mayor daño con el segundo super ataque y algunos segundos más adelante entonces esa es básicamente la fuente de daño de este campeón si quieres utilizarlo para mediana y larga duración es como que más recomendable sobre todo como decía por el tema de las furias que que va ganando no como lo verán por aquí deja una pelea unos fragmentos ya de la pelea frente star lord del reino de leyendas para que vayan viendo un poco el daño el cual los especiales llegan a a rondar por ahí los 21 mil de daño por cada golpe no golpe crítico si no es golpe crítico pues ya baja un poco no bajo baja considerablemente no pero por otro este tipo pues llegan a superar los 20 mil así que está causando por ahí cerca de 40 mil a 50 mil de daño con un segundo super ataque eso sí repito con el tema este de las furias que va ganando no pero como dije va a ser mucho más recomendable para peleas de mediana y larga duración para poder ver ese daño así que bueno chicos eso es básicamente todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado si fue así recuerden dejar su like no olviden suscribirse recomendar siempre el canal que siempre es importante yo diría mucho y conmigo será ya hasta un próximo vídeo bye bye y